No llores, Cristo lo llena de gracia y de bendiciones, lo llena Cristo Jesús. ¿Por qué vamos a llorar? Hay que luchar para adelante, no para atrás. Para atrás sobre el cangrejo. ¿Cómo se está bien? Hermano, ¿cómo estás? No sabes pues, pero si estoy viejito. Claro, gracias a Dios. Ay, yo quería llorarte aquí hermano. Quería llorarte aquí hermano. Estamos muy contentos Octavio de estar recibiendo aquí a mi hermano hoy, en este día. Ha sido una bendición de Dios que los ha enviado a nuestro hermano. Por eso está llorando el cielo. Amén. Amén. La Biblia 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 La Biblia